La desilusión de la infanta Elena que involucra a Jaime de Marichalar. El ex matrimonio quedó en el foco de las miradas. Luego de 20 años, la maravillosa boda de Jaime de Marichalar y la infanta Elena sigue generando sospechas, a pesar de su divorcio definitivo. Al momento de dar el sí, quiero, la infanta Elena lució un increíble vestido de alta costura confeccionado por Petro Valverde, un reconocido diseñador que estuvo a cargo. Luego de su boda, el estilismo de la madre de Victoria Federica ha ido cambiando poco a poco, gracias a Jaime de Marichalar, quien se transformó en uno de los hombres más destacados del mundo de la moda. Poco a poco, la heredera del rey Juan Carlos dejó de lado a su diseñador, para agatar las órdenes de su marido. Gracias a la asesoría del padre de sus hijos, utilizó diseños de Cristian Lacroix, hasta Valentino. Gracias a su decisión, el padre de Victoria Federica se convirtió en su mentor y asesor personal. Por este motivo, el gusto por la moda de la infanta Elena se ha ido apagando poco a poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!